Este es el colchón Nube Visco de Flex. Ha sido reconocido por la OCU Compra Maestra los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Cuenta con 31 centímetros de grueso y en una escala de firmeza de 1 a 6, en la que 6 sería lo más firme, tiene firmeza 4. Lo podrás comprar siempre al mejor precio online en colchones.es y en su red de más de 165 tiendas físicas repartidas por España. Los recomendamos especialmente a parejas de distinto peso por su buena independencia de lechos, a personas que duermen de lado y a deportistas que buscan colchones de firmeza suave por su frescura y adaptabilidad. En una medida como esta, 1,50 x 1,90, cuenta con más de 600 muelles ensacados de 15 centímetros de altura y 6 centímetros de diámetro. Es un colchón igual por ambas caras. Así podemos decir que de dentro a fuera cuenta con carcasa de muelles ensacados Pocket System, HR Comfort System, HR Sistema Cómodo, 2 centímetros de viscoelástica y fibras hipoalergénicas que favorecen la absorción de la humedad y la transpiración del colchón. Está perimetrado por un bloque de HR de alta densidad. Tejido estrecho en su exterior, elástico y transpirable, con comportamiento Opti-Great que favorecen a un descanso higiénico y saludable. Para no transferir humedades al colchón Nubevisco de Flex, úsalo con fundas protectoras o cubrecolchones. Como es igual por ambas caras para que no se apelmacen los acolchados, dale la vuelta cada tres meses y una vez de cada dos también gíralo sobre sí mismo. Cuentas con cuatro asas laterales para facilitarte todos estos movimientos. Es de muelles ensacados, debes apoyarlo sobre bases rígidas, canapés o bases tapizadas. Además así disfrutarás de toda su adaptabilidad. Es el colchón más vendido de la historia de España. ¿Qué más te puedo decir?